En Alemania realizará del 1 al 5 de abril entrevistas para ocupar 30 vacantes. Si eres uno o una enfermera mexicana, estás en disposición de irte a vivir a Alemania, aprender el idioma de aquel país, y te agrada la idea de ganar 38 mil pesos al mes. Esta oportunidad es para ti. La Agencia Federal de Empleo en Alemania realizará del 1 al 5 de abril entrevistas para ocupar 30 vacantes para enfermeras que deseen vivir y laborar en el país germano. Algunos de los requisitos para competir por las plazas son contar con título y cédula profesional, experiencia laboral de al menos dos años en hospitales, tengan entre 21 y 45 años de edad, y tengan disposición de obtener el grado B2 del idioma alemán. La convocatoria fue dada a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, para sus enfermeras y enfermeros. Sin embargo se sabe que en la competencia podrán entrar las, y los profesionales del ramo de todo el país. De ser aceptada o aceptado iniciará labores el 1 de julio de 2020, y tendrá contratos de entre 2 y 5 años. Las horas que habrá que trabajar serán 40 a la semana, por un pago mensual de 2.000 euros, lo que equivale a 38.000 pesos, las plazas incluyen hospedaje. Más información en, imarmolejo.chihuahua.gov.mx, mexicanos en Alemania, Embajada de Alemania en Ciudad de México. Más información en Alemania, Embajada de 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 Alemania, Embajada de